Música Hola, hoy les voy a traer la review de la película I Am Mother Esta película es un trailer de ciencia ficción Que está ahora de estreno en Netflix Esta película está protagonizada por Clara Rothbard y Hilary Swann ¿Qué es cierto de esta película chicos? Esta película me encantó, me gustó, me gustó mucho La disfruté mucho cuando la vi en Netflix Es uno de los nuevos estrenos que tiene la plataforma Y me encantó, me gustó mucho, me gustó mucho la atmósfera La atmósfera que tiene la película es maravillosa Esa atmósfera que te envuelve dentro de la historia Esa atmósfera que tú te sientes parte de la película Es una atmósfera muy buena, me encantó La atmósfera es muy buena Otra cosa que me gustó es el ritmo de la película El ritmo de la película me encantó Me gustó, me gustó que por momentos se tomara el tiempo para desarrollar a los personajes Y desarrollar la historia Me gustó que es una película que no se hace lenta Es una película que no se hace pesada A pesar de lo tranquila que eres Por momentos la película no se hace pesada Y tú No, no, no Hay películas que cuando uno las ve Se aburre y se duerme Pero en esta no En esta película tú Se te pasa bien Tú pasas bien A pesar del ritmo tranquilo que tiene la película Tú No se hace pesada Y tiene un buen ritmo El ritmo también me gustó mucho Otra cosa que me gustó mucho es el guión El guión está muy bien El guión está bien escrito El guión es un guión que Desarrolla bien los personajes Es un guión que Ojo, aquí hay que hacerle una advertencia chicos Cuando ustedes vean Si no han visto esta película Y usted Esta review va a ir completamente sin spoiler Así que si ustedes Tranquilos Si ustedes no han visto esta película Y tengan cuidado con la review Porque el guión Es de esos guiones que son Que tienen varias sorpresas dentro de la película El guión tiene muchas sorpresas dentro de la película Entonces Tienen que tener cuidado de los spoilers chicos Tengan mucho cuidado Porque el guión es bueno A mí me encantó Está bien escrito El guión Le entrega toda la arma A la actriz Para que hagan una gran actuación Me gustó el guión Me gustaron los Los matices que tiene el guión Me gustaron las capas que tiene el guión Me gustó que es un guión bien escrito Un guión bien Que está bien guiado Me encantó El guión es uno de los De los De los De los Puntos altos de esta película Hay que tener cuidado Si Chicos que no se Hagan spoiler Pero me encantó el guión Me gustó que es un guión Que tiene sorpresas Que tiene giros argumentales Es un guión rico Me gustaron los Los matices Me gustaron Cómo está construida la película A través del guión Y me gustó que El guión tiene múltiples capas A mí el guión de la película Me encantó Otra cosa que me gustó Es La dirección de la película La dirección de la película Me encantó Me gustó cómo estaba Dirigía la película Desde el comienzo Hasta el final Me gustó cómo está Guiada la película Me gustaron las decisiones Del director En cuanto A los diferentes Aspectos de la película Y eso es algo Que me gustó Me gustó también La manera de dirigir De cómo El director Supo manejar El misterio Supo manejar Los tiempos Los tiempos De la película Me gustaron También Eso Eso me gustó mucho Y me gustaron Cómo estaban Cómo estuvieron 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 Dirigidas Los diferentes Momentos de la película Me gustó Cómo está el misterio Las sensaciones Me gustaron Es una película Que está muy bien dirigida Otra cosa que me gustó De la película Es las actuaciones Las actuaciones De las dos actrices Están Pero muy bien Esta chica La Clara Rorcon Para mí fue un descubrimiento Y esta chica Actúa muy bien Me gustaron Su interpretación Me gustaron Cómo ella interpreta Las diferentes emociones Es una actriz Que interpreta Muy bien Las emociones Muy bien Los No quiero hacer Spoiler Chicos Pero esta chica Cómo desarrolla Bien Las emociones Las sensaciones Tú empatizas con ella Tú realmente Te 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 colocas En el lugar De ella Y las diferentes Cómo esta chica Es capaz De manejar La emoción A mí me encantó Cómo actúan Las actuaciones De ella Es muy buena Y Gírales Suel No necesita Presentación Ella es una Gran actriz Me encantó Esta actriz Me gustó Cómo desarrolló Su personaje Me gustó Cómo interpretó Las emociones Es una gran actriz Me encantó A mí esta actriz Bueno Para qué les voy a decir Cómo es ella Como actriz Pues si es ganadora De un Oscar Ella ganó Dos Oscars Y es una tremenda actriz Ella no 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 amerita Mayor análisis Porque es una tremenda actriz En esta película Está increíble A mí me encantó Sus actuaciones Me encantó Me gustó mucho Si uno por algo Va a destacar Esta película Es por sus actuaciones A mí las actuaciones De esta película Me encantaron Otra cosa que me gustó Es cómo Está desarrollada Ciencia ficción Dentro de la película Todo lo que tenga que ver Con ciencia ficción Me encantó Me encantó Me gustó mucho Otra cosa que me gustaron Los efectos especiales Que para hacer Una película chiquitita Una película pequeña Tiene muy buenos Efectos especiales El personaje digital Que aparece en la película Está pero muy bien hecho Es increíble La calidad del CIA Es maravillosa A pesar de que es una película pequeña Me encantaron Los efectos especiales La producción La puesta en escena La fotografía La música La ambientación La atmósfera Las actuaciones La dirección El misterio El guión Todo es una muy buena Es una muy buena película La recomiendo mucho Véanle Netflix Netflix está increíble ahora Me encantó Muy buena Y se la recomiendo Mucho chicos Es una muy buena Es un muy buen Thriller de ciencia ficción Es una muy buena película Si quieren ver Una película de misterio Véanla Si quieren ver Una buena película Ciencia ficción Véanla Si quieren ver Una buena película Que está bien actuada Véanla A mí me encantó Tengan cuidado Con los spoilers No se spoileen Nada chicos Porque esta película Tiene muchas sorpresas Y no se la arruinen Con los spoilers Y nada pues chicos Nada que decir Recomendación Muy buena recomendación Y si les gustó Esta review Pulgares para arriba Suscríbanse Y nada pues chicos Apóyenme Porque Para los Youtube Que estamos recién Empezando en esta plataforma Cuesta mucho Tirar para arriba Las vistas A veces no son Lo que uno quiere Las likes Lo que La gente comparte El video O que Muchas veces La gente ve el video Pero no se suscribe Suscríbanse Denle like Apóyenme chicos Estoy recién empezando Y cuesta mucho Tirar para arriba En Youtube Y Algo que Se lo agradecería Mucho Y nada pues chicos Los vemos En la próxima review Chao La próxima Son邊